Tengo todo preparado, todo. Vamos a hacer un quimbombó con chango. Ustedes se acuerden que el quimbombó se llama okra. Este es el okra. Tiene un poder muy fuerte para llevarse las malas vibras. Es un fruto comestible lleno de propiedades, nutrientes. Se le conoce como el nombre en algunos países, según el país, como gombo, okra, quimbombó, abel mosco, molondrón, barmia, entre otros nombres. Es eficaz y repelente para las malas energías, sino que incluye también la propiedad de quitar el mal de ojo, envidia y hasta romper maldición, brujería y trabajo de magia oscura. Es una de las mejores maneras de eliminar las energías negativas con la okra, que es el quimbombó de chango, ok. Para la gente, esto, yo digo, todas las obras que yo hago son obras espirituales, ok. Y culo biocha, el muerto parió el santo. Para la gente religiosa y para quien no entienda, quiere decir que primero nació el muerto y después nació y después el santo. El muerto aquí es que lo es. Aunque los dos se relacionan, es decir, con los dos hay que trabajar. Vamos a preparar un baño, una docena de okra. Por ejemplo, yo lo tengo aquí detrás, ¿veis? Yo lo tengo aquí detrás la okra. Vamos a coger una docena. Vamos a coger una docena de okra. Ya ustedes saben lo que es. Cuidado, que esto es de chango. Hay personas que lo pueden tocar y otras que no. Miren, lo ven, esto es la okra. Mírenlo bien. Y cuando lo cortas, vas a coger un recipiente grande, un carreño, un cubo, como ustedes le llamen en su país. Van a coger la okra. Yo le corto la punta con el permiso de chango y la bendición. Lo abro y voy cortándolo. ¿Veis? Lo voy a abrir para que ustedes vean de qué le hablo. Esto es la okra. ¿Veis? Es la okra. Le presento otro. Okra. ¿Ok? Ya vieron qué era. Entonces, esto se llama el quimbombó, como ya les dije los nombres. Lo cortan en chiquitino. En pedacitos chiquitinos. ¿Veis? Lo van cortando en pedacitos chiquitinos. Cortando una docena de okra. Lo vais cortando. Entre más chiquitino, no muy pequeño ni muy grande. Para que podáis romperlo. Yo todo el tiempo que dure el video lo voy a romper. Lo estoy cortando. ¿Ok? La punta esta, ¿eh? Yo la corto. Y sigo cortando como si fuera para comer. Esto es buenísimo. A mí me encantaba muchísimo. ¿Eh? Pero no puedo comerlo, pero sí puedo tocarlo como hija de changó. Pero me encantaba, Dios mío. La okra con un ajito, con una cebollita, un tomatito. ¡Wow! Un limoncito. Madre mía. ¿Verdad que los hijos de changó ni el plátano somos como los monitos? Perdón. Ni el plátano, el quimbombó. Vamos. Menos mal que yo lo puedo comer. Ay, Dios mío. Qué bendición la de esta planta. A mí me encanta. Yo tengo vicio. Tengo vicio del quimbombó de la okra. ¿Eh? Vamos a romperlo. Media docena. 10 litros de agua aproximadamente. Ok. Cogeis un recipiente, un cubo. Yo lo hago aquí porque es la única forma de hacer el video. Pero ustedes búsquense un cubo bien grande. Un recipiente bien grandote. Esto no se hierve. Esto se va machacando así. Como yo lo estoy machacando con las manos. Y vamos a pedirle a changó. Necesitan dos velas blancas. ¿Eh? Vamos a machacarlo bien machacadito. ¿Eh? El video va a ser sobre eso. ¿Eh? Machacarlo con las manos todo lo que puedan para que suerte ese fluido. ¿Veis? Ese fluido viscoso. ¿Eh? Ese fluido. ¿Veis? Eso que está ahí. Eso es lo con lo que ustedes se van a bañar. Y van a buscar una coladera. ¿Qué es una coladera? Donde ustedes cuelan los garbanzos, los granos. Cuando ustedes van a hacer un potaje. No sé cómo se le llama en otro país. Cuando se hace frijoles ustedes quieren colarlo. ¿Eh? Es decir, ahora les voy a mostrar que van a buscar una coladera y van a pedirle a changó. ¿Eh? Que según yo siempre le doy sentido a todo lo que yo hago. Yo las manos las pongo. La utilizo. ¿Eh? Y le doy sentido a changó. Que así mismo que estas energías de estas frutas que te gusta tanto. ¿Eh? Así mismo yo la voy a desbaratar para que tú me des la bendición de Olofi. Y todas las brujerías y envidia. Y todas las cosas malas. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a rofo. Que haya en contra mía. Usted me las quite con este fluido viscoso. Con este baño que yo le voy a velar a usted. ¿Eh? Por media hora. Van a tratar de que se rompa. Así bien rotito. Bien. Cógenla toda y vayan estrujando. Hasta que esté todo desbaratado. Vayan buscando las que no estén desbaratadas. ¿Eh? Y la van exprimiendo con toda su fuerza. Para que ahí se queden las malas energías. Y vayan pidiendo. Una vez detener esto. ¿Veis que se queda todo viscoso? Bueno. Una vez detener ese baño. Vamos a limpiarnos las manos. Vais a preparar dos velas. Estas son blancas. Lo que vienen así. ¿Eh? Preparamos las dos velas. ¿Vale? Y le vamos a rezar a Changó. Se lo vais a poner a Changó. Este. Se lo vais a poner a Changó. Abajo de su batea. En su pilón. Que no tiene pilón. Al lado de su batea. Y le van a decir. Cabeosile Changó. Manferefu Changó. Con el permiso. Yo fulana de tal. Con el permiso. Y el permiso tú. Que eres mi ángel de guardia. Por ejemplo. Que es mi ángel de guardia. Yo pido. Que según te pongo. Ostequimbombó. Esta ocra. Así mismo. Señor. Me quite. La envidia. La brujería. La hechicería. Los muertos oscuros. El lepe lepe. El tiyatilla. El aro. El ofo. Todo eso. En religión yoruba. Quiere decir. Todo lo que ustedes. Lo malo. Envidia. Rencón. Problema de justicia. La IQ. Problema de muerte. Repentina. Problema de muerto oscuro. Brujería. Hechicería. Envidia. Malas energías. Depende. Cuántos días son el baño. Es dependiendo. Caballero. De lo que ustedes tengan arriba. Si ustedes lo que tienen es litrón. Litrón quiere decir. Que lo que tienen es. Todo un cementerio arriba. Ya ustedes saben. Esto es por nueve días. Por siete días. Por dieciséis días también. ¿Vale? Oye. No es fácil. Dieciséis días. Vamos a darle. Día doce días. El doce es el número de changó. El seis. El cuatro. Háganse seis días. Lo más que puedan. Seis días. ¿Ok? Hay gente que no puede tocar el quimbombó. Yo lo repito. Estas obras son espirituales. Aquí. Cada cual es mayor de edad y consciente. Para saber lo que tiene que hacer. Y lo que no debe hacer. ¿Ok? Bueno. Después de hacer esto. Van a colarlo. Miren. Esto es el colador. Ustedes cojan un colador grande. Y lo van a colar así. ¿Veis? Que va cayendo todo su fluido viscoso. Ese fluido viscoso. ¿Veis? Es el que ustedes se van a untar. Cuando ustedes lo cuelen. Bien. Ya que ese fluido se quede bien viscoso. Ustedes lo que van a hacer es. Adicionarle un poquito de agua. No mucha. ¿Eh? Así como está esa cantidad. ¿Eh? Compren mucho. Por si acaso es abundante. Si lo que tienen. Es repito. Es un cementerio arriba. Quiero decir. De muerto. Ustedes van a utilizar bastante. Van a ir al baño. Se van a bañar normal. Si tienen un jaboncito. Si lo tienen. Un jaboncito. De despojo. De coco. De quitasal. De brujería. De rompesar away. De lo que sea. Bien. Si no lo tienen. No pasa nada. También se utilizan los jabones de tierra. Que aquí los hay en España. De aceite de oliva. ¿Ok? Bueno. Da igual. Si ustedes no tienen ese jabón. Cojan un jabón normal. De esos de lavar. Que venden en los lugares aquí en España. Esos lugares lagartos. Esos jabones. Pastillas de jabón de lavar. Se da un baño. Porque esos jabones no tienen química. Y son muy buenos para el cuerpo. Arrastran todas las larvas del cuerpo. Y después se baña. Que no tienen ese jabón. El gel normal. Te da un baño. Yo normalmente. Como soy hija de changó. En la cabeza no me lo voy a echar. Me lo voy a echar del cuello para abajo. Si usted no es hija de changó. Usted puede darse. Y no tiene oricha hecho. Se lo puede dar de encima de la cabeza para abajo. ¿Vale? Si usted es espiritual. De encima de la cabeza para abajo. Pero si usted tiene santo hecho. Por favor. Del cuello para abajo. Y se tiene que quedar así. 15 minutos. Normalmente son media hora. Con esa secreción viscosa. Es media hora que tienen que estar. Esa media hora. Con eso encima. Espera que se seque. No se pueden secar. Se lo dejan encima. Y así los seis días. Claro. Al otro día. Te bañas normal por la mañana. Y por la tarde. Te lo vuelves a echar para dormir. Eso es lo que yo hago. Para así tratar de no salir. Pero bueno. Tampoco me gusta echarme las cosas para dormir. Porque yo no voy a ver el efecto. Voy a estar dormida. Y los efectos que yo voy a ver. No lo veo. Es muy bueno darse los baños por el día. Porque así tú vas viendo los efectos. Si te va a llegar un dinero. Dormida no te llega. ¿Vale? Si estás esperando un aviso. Dormida. Pues está dormida. Es mejor por el día. Para que vayan trabajando las energías. Para que el día. Por eso existe el día y la noche. Yo siempre digo que la noche se hizo para dormir. Caballero. El día es para luchar. Y guerrero. Aunque hay gente que trabaja por la noche. Hay que reconocerlo. Y muchos saludos. Para todas esas personas que trabajan en la noche. Que es muy duro. Bueno. Amigos míos. Esta es la obra que les quiero dar. Échenle cascarilla. Yo en este momento no tengo cascarilla. Pero este baño va con tres o cuatro cascarillas encima. Para que se quiten toda la brujería. Los hijos de changos que están mal. Que tienen problemas. Y los que no son hijos de changos. Esto es un baño de despojo espiritual. Esta baba. Eh. También quita lo malo. Que hay un juicio. Que ustedes tienen un juicio. Y. Y quieren. Meter a la persona del juicio. Que pierda el juicio. Ustedes van a coger. En un papelito. El nombre. Eh. Y van a coger en un plato. La babita. Eh. Va a coger el nombre. En un juicio. Bueno. Vamos a suponer que usted tenga un juicio con Jorge Carlos. No. O con quien sea. Vamos a hacerlo así. Eh. Y entonces. Esa babita. La vas a coger. Y la vas a poner encima del nombre. Y se la va a poner también a changos. Pidiéndole. Que ese juicio resbale. Que ese juicio. La persona. No llega hasta donde quiera. Que se le resbale. Eh. Todas las. Los pensamientos. Las situaciones. Que pueda tener. Encima. Porque la baba no solamente es para quitar a la ye. Es también para hacer resbalar los asuntos. De. Los asuntos legales. No hagan nada injusto. Recuérdense que todo en la vida. Todo se paga. Y más los hijos de changos. ¿Vale? Yo no. Yo quiero hacer esa sección. Porque yo. El mal que me hacen. Lo veo después. Sentada. A veces estoy cogiendo el sol. Sentada al lado de la playa. Y veo una de mis enemigas. Porque aquí todos tenemos enemigos gratis. Eh. Que no buscamos. Y más los hijos de changos. Ni la veo. Y digo. Madre mía. Te enteraste que fulana tiene esto y lo otro. Digo. Madre mía. Por favor. La vida. Sentadita cogiendo el sol. Eso quiere decir que a nosotros los hijos de changos. Se nos respeta. Y el que te la hace. Yo no digo que me la debe. Ni la pague. Jamás en mi vida. Yo siempre le digo a mi oricha. Ahí estás tú. Y a mis muertos. Ustedes delante. Y yo detrás de ustedes. Entonces. Pónganse para la cosa. El que. Yo siempre digo que el que se mete conmigo. Se mete con changos. Y yo siempre lo digo. Y oye. No falla. Ustedes cuando tengan su ángel de guardia. Si lo saben. Ustedes dicen. Por ejemplo. Que tengo chum. El que se mete conmigo. Se mete con chum. Y ustedes verán los resultados de esos enemigos. Acuérdense que hay que ser justicieros. Justos. No hagan nada injusto. Porque tarde o temprano. Le va a caer encima. Esas personas que se hagan. Que cuando tienen su oricha. Cogen dinero y dinero. Y no aprovechan. Y no resuelven su vida. Y es ambición y ambición. Al final de la jornada. ¿Qué hace el oricha? Te lo quita todo. Porque hay que coger. Hay que dar. Hay que ser. Hay que darle a los oricha. Hay que darle sus cosas. Sus alegrías. Y ustedes saben. Cuáles son sus alegrías. ¿No? Darle de comer. Darle sus fiestecitas. Hacerse un registro. Para saber que es lo que quiere el santito. Oye. Hay que quererlo a ellos. Porque gracias a ellos. Tú tienes todo lo que tienes. Y yo oigo. Oigo temas de personas. Que le ha ido muy bien. Y después. Están llorando. ¿Pero por qué? Porque lo avarician todo. Y lo quieren todo para ellos. Y no se recuerdan del santo. Ni se recuerdan de su madrina. Tampoco. Yo por ejemplo. Si tengo mi madrina. Cuando cojo un dinero grande. Madrina. La llamo. La cojo de sorpresa. Te hice un envío. No le digo que la voy a mandar. Te hice un envío tato. Ah. ¿Cómo es? Pero mi hija. Pero. Ay Dios mío. Pues así. Hay que ser. Agradecido. En esta vida. Porque ustedes no saben. De quién puedan necesitar algún día. Claro. Depende de las madrinas. Porque. Tiene que ser disciplinada. Ilegal. Una madrina disciplinada. Ilegal. Que no sea hipócrita. Y que no sea falsa. Pero hay que querer a los padrinos. Con su defecto. Y su virtud. Porque nosotros mismos. También somos súper pesados. Con los padrinos. Y queremos que los padrinos. Nos lo digan todo masticado. Y no es así. El padrino te dice. Cuando tú le preguntas. Si tú no le preguntas. No te va a decir nada. Porque piensa que tú lo sabes. Yo por ejemplo. Cuando tengo a mi padrino al lado. Abalado. Yo no le digo. Si lo sé. Si lo sé. Yo me quedo callada. Como si no supiera nada. Porque aquí. Él es mayor que yo. Entonces. Yo tengo que respetarlo. Y la disciplina es. Preguntar. Yo cuando me encuentro con él. Aprovecho. Le pregunto. De todo. Hasta de lo que no sé. Entre comillas. ¿Vale? Un ejemplo. Una duda que tengo. En tu registro de entrada. En tu itá. Yo aprovecho. Yo aprovecho. Dios mío. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo debo hacer? Y usted sabe. Cómo usted se entera de las cosas. Oye. El vivo divide del bobo. Y el bobo se lo come el lobo. Hay que espabilarse. No es que tu padrino. Te lo tenga que decir todo. Es su cumplimiento. Es su cumplimiento. Es su disciplina. Ayudar a sus ahijados. Pero hay ahijados. Que son tremendamente pesados. Perdona. Igual que lo habrá madrina. Pero ahí. No vamos a echarle siempre la culpa. A las madrinas. Hay ahijados. Que son tremendísimamente pesados. Y se aprovechan mucho. De la madrina también. Que aquí no es solamente la madrina. O el padrino. Hay ahijados. Que se aprovechan. Entonces. No dejan a la madrina quieta. Y todo corriendo para aquí. Corriendo para allá. No, no, no. Vamos a ver. La madrina es. Cuando tú le tengas que dar coco. A su. A su. A su oricha. Cuando es el cumpleaños de ella. Eso de estar llamando a la madrina. Tengo un pedo atorado. Ay madrina. Me pasa esto. Y entonces tú sabes qué pasa. Que cuando le dices tanto tiempo a tus padrinos. Te falta esto. Te falta lo otro. No es por darle mala fama. A los padrinos. Sino que pasa. Que te cogen para eso. Cuando ya pasa un tiempo. Que le estás mandando mucho dinero. Porque yo lo que no entiendo. Que cada mes te vaya mal. Oye. Si te hicieron un registro. Y el registro está bien. Te tiene que ir bien. Si tú ves que no te va bien. Es porque está fallando la cosa. Y te están robando los dineritos. Sal de ahí pitando. Y no le digas que es mala. Sal de ahí pitando. Y ya está. Porque la culpa fue tuya. Que estás ahí todos los días. Quiere más y más. Y te está registrando. Y más. Y más. Y más. Y no puede ser. Te registro una vez. Te tiene que ir bien. Si no te va bien. Sal de ahí pitando. Porque te están cogiendo para eso. Y tu dinero. Que tú lo estás trabajando. Te lo están robando. Porque es así. El vivo video del bobo. Y el bobo. Se lo come el lobo. Que fuerte. Que fuerte. Que fuerte. Besazo. Los quiero mucho.